Este lunes 19 de enero será inaugurada la delegación del registro de la propiedad de Chone. En el acto inaugural se pondrá a disposición de la colectividad un nuevo sistema de turnos y ruteo de trámites. Carlos Zambrano, titular de la empresa pública, ganador del concurso de méritos y oposición en febrero del 2012, enfatiza el trabajo ordenado y profesional que se aspira a lograr para garantizar un adecuado manejo de la información, acogiendo las políticas que el GAT Chone pretende implementar en la ciudad. Esta es una imagen diferente al registro de lo que era anterior. El día lunes 1 de enero a las 9 de la mañana vamos a dar la apertura a las nuevas instalaciones del registro. Los servicios se vienen dando, ahora vamos a tener una sala de espera, vamos a tener un turnero, vamos a tener una pantalla, una pantalla, vamos a otorgar una especie de... para que la gente no tenga esa comodidad de venir a coger un turno y esperar, ¿no? Eso es lo ideal, darle un buen servicio a la ciudadanía y al cantón Chone. Sí, a ver, contamos con el apoyo del nuevo administrador, del señor alcalde, de los señores ediles. Ellos están contentos con la obra, la obra que se está dando en adelante de Chone. Claro, todo está bien ordenado, sí, está todo moderno. Están muy felices de pasar por aquí y ver este registro de la propiedad un poco más evolucionado y estamos muy congratulados, muy felices de que se tome un nuevo progreso, se tome un nuevo porvenir para esta institución y para Chone también. Créamelo que es una satisfacción para Chone tener un registro de la propiedad de que tenga todas las innovaciones tecnológicas. He observado ahora en la mañana, he hecho un recorrido por las dependencias, veo que el señor registrador de la propiedad tiene su oficina privada, que se conectan con las personas que están atendiendo, el señor de caja también. Y sobre todo, lo que me ha gustado muchísimo es la innovación que ahora hay, tecnológica, de que las personas, los usuarios que vienen a requerir un servicio al registro de la propiedad, tienen su ticket correspondiente para que respete el orden y la secuencia de lo que él requiere. En este visto, en esta máquina, existen todos los servicios que dan desde la propiedad de inscripción, certificados de la propiedad de solvencia y cuantos otros trámites que se hacen en este registro.